Que lo hemos dispuesto todo para que usted viva una Copa América segura y en paz. Tendremos carpas medicalizadas, tendremos ambulancias de apoyo a la Secretaría de Salud. Los establecimientos incrementarán su perímetro logístico y su personal logístico para que usted pueda vivir una fiesta del fútbol en sana convivencia.